Fantasma, DJ Fantasma Esta noche la cuchilla se apuesana La bailamos hoy Andan Bienvenidos a Benito Barroso A los sonidos de la fina aquí Para mi campeonita Próximamente salón internacional Para mi campeonita Sergente Viste, viste En esta noche seguimos bailando Escuchando a DJ Fantasma Para el sonido pachillajero Y movilizarse el tenis Toda la nota la llenadora y presente Identificando a DJ Fantasma ¡Adiós! 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 Permítas a los ojos, nos seguimos bailando Seguimos gastando esa noche ¡Adiós! 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 Bueno pues amigos caballeros, hasta ahí continuamos, seguimos adelante Vamos a combinar en este bonito programa ¡Adiós!